Tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí y que no comprendo la eternidad. Yo tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal, que él iba a envejecer y un día se acabaría. Tuve que aceptar que estamos hechos de recuerdos, de olvidos, deseos, memorias, residuos, ruidos, susurros, silencios. Aún días y noches, pequeñas historias con sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero y transitorio. Y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él, para tratar de dar lo mejor de mí, para dejar rastros positivos de mis pasos antes de partir. Yo tuve que aceptar que mis padres no durarían siempre y que mis hijos poco a poco escogerían su camino y proseguirían ese camino sin mí. Tuve que aceptar que ellos no eran míos, como yo suponía, y que la libertad de ir y venir es también un derecho suyo. Yo tuve que aceptar que todos mis bienes me fueron confiados en préstamo. Que no me pertenecían y que eran tan fugaces como fugaz era mi propia existencia en la tierra. Tuve que aceptar que los bienes quedarían para uso de otras personas cuando yo ya no esté por aquí. Yo tuve que aceptar que barrería mi acera todos los días no me daba garantías de que era propiedad mía y que barrería con tanta constancia solo era una futil ilusión de poseerla. Yo tuve que aceptar que lo que llamaba mi casa, entre comillas, era solo un techo temporal. Que un día más, un día menos, sería el abrigo terrenal de otra familia. Y tuve que aceptar que mi apego a las cosas solo haría más penosa mi despedida y mi partida. Yo tuve que aceptar que los animales que quiero y los árboles que planté, mis flores y mis aves, eran mortales. Ellos no me pertenecían. Fue difícil, pero tuve que aceptarlo. Yo tuve que aceptar mis fragilidades, mis limitaciones y mi condición de ser mortal, de ser efímero. Yo tuve que aceptar que la vida continuaría sin mí y que al cabo de un tiempo me olvidarían. Humildemente confieso que tuve que librar muchas batallas para aceptarlo. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí y que no comprendo totalmente la eternidad y que nada sabemos. Tantas palabras escritas, tanta necesidad de explicar, entender y comprender este mundo y la vida que en él vivimos. Pero, ¿saben? Me arrendí. Y acepté que tenía que aceptar y así dejé de sufrir. Deseché mi orgullo y mi prepotencia. Y admití que la naturaleza trata a todos de la misma manera, sin favoritismos. Yo tuve que desarmarme y abrir mis brazos para reconocer la vida como es. Reconocer que todo es transitorio y que funciona mientras estemos aquí en la tierra. Eso me hizo reflexionar y aceptar y así alcanzar la paz tan soñada. Silvia Schmidt, que escribió esto, permitió que se escriba que la vida es un regalo que se te ha dado. Haz de este viaje algo único y fantástico. Aprende a ser generoso y a compartir lo que tienes con tu familia, tus amigos y los que lo necesitan. El salmista decía, ¡Qué torpe era yo que no entendía! Querido Dios, con toda humildad, reconocemos que dependemos de ti en todas las cosas. Cada uno, en distintos lugares del mundo, admitimos que que solo tu gracia y tu bendición nos permite comprender. Gracias por estar con nosotros. Abrázanos fuerte hoy. Renunciamos a todo orgullo, toda soberbia, todo creernos muchas cosas que no lo somos. Y permítenos vivir tomados de tu mano. Cada día y aún por la eternidad oramos en el nombre más hermoso de todos, el maravilloso nombre del Señor Jesús. Amén. Se abrirán puertas, se abrirá el futuro, se abrirá lo inimaginable, cuando permitís que Dios ocupe en tu vida el primer lugar. Amén. Amén. Gracias por ver el video.